Muy buenos días. Hoy, después de haber celebrado el Día Santo de la Natividad del Señor el 24 y 25 de diciembre, celebramos en el siguiente domingo, 29 de diciembre, la solemnidad, fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, que la liturgia nos regala como el culmen del año 2019 en cada año, la fiesta de la Sagrada Familia. Y pues hoy quiero también, tomando la palabra del Señor que escuchamos y leemos en la Santa Eucaristía, del libro del Eclesiástico, que hace ese elogio tan hermoso que viene de Dios, de la importancia que tiene el hogar, la familia de cada uno, la tarea del padre, de la madre y de los hijos. La necesidad de que nosotros, escuchando a Dios, construyamos nuestras familias sobre esos valores que el Señor ha sembrado en el alma, en el corazón de cada persona. El hombre en el hogar, como esposo y como padre, que es signo de autoridad, de protección, de presencia, pero fundada siempre en el amor, en la presencia y la identidad del esposo y del padre en cada una de nuestras familias. No renunciemos. El varón no puede renunciar a algo que Dios ha inscrito en su corazón y en su naturaleza. Y la madre, con esa vocación, como colaboradora directa de Dios en la gracia de dar a luz la vida, el papel, el lugar, la importancia, la autoridad de la madre y la autoridad del padre en el hogar, fundadas ambas en el amor de los esposos, a la sombra de los cuales nacemos los hijos, somos criados, educados y formados. Entonces, las lecturas de hoy son muy hermosas, que ojalá en este día de la Sagrada Familia, el Señor, con su gracia, bendiga cada uno de nuestros hogares, cada una de nuestras familias. San Pablo, en la Carta a los Colosenses, nos recuerda los valores indispensables para vivir en familia, unidos, en amor y en paz. Y el Evangelio de Mateo, que nos cuenta, después de que se fueron los Reyes Magos, como José y María emprenden el camino de Belén, el retorno a Nazaret y huyen también a Egipto, y José asume la tarea de cuidar y de proteger la familia. Hoy tenemos que sentir esa gran responsabilidad de proteger nuestras familias, de proteger nuestros hogares contra los ataques de los cuales se está siendo objeto por las ideologías de género de nuestro tiempo. Cuidemos la familia como el proyecto magnífico de Dios para cada ser humano y para toda la sociedad. No renunciemos a que la familia sea el fundamento de nuestra vida y de nuestra sociedad. Jesús, José y María, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos para que la Santa Familia de Nazaret sea el modelo para cada uno de nuestros hogares. Que el Señor derrame en este día abundantes bendiciones sobre cada uno de nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.